El boca en boca, los panfletos, sino que cambió mucho el panfleto que antes era muy hecho así a mano, era muy artesanal, digamos. Y hoy en día, bueno, tenemos programas, bueno, ustedes saben que tenemos muchos programas para hacer afiches de mucha mejor calidad y a lo mejor imprimirlos en cantidades al menos. Me parece que el tema de los panfletos y eso, sí, tenía su llegada, pero en este momento como que la comunicación está más en internet. Lo hemos hecho los panfletos. Entonces salimos a pegar carteles a las 12 de la noche. Todo lo que sea, desde, no sé, un mensaje de esto a los amigos hasta publicidad por Facebook o, no sé, hacer un spot y subirlo a YouTube. El mejor es boca en boca, el mejor que se lleve en la calle para la gente que no tenga Facebook directamente. Y ese es el mejor medio que uno va a poder solicitar, entregar carteles. Pero bueno, el Perú también es un ingeniero de seguridad para ir fundir a la base. Pero yo creo que el afiche es lo que va a quedar. Y lo que vamos a decir de acá a 10 años, uh, mirá este afiche. Y es como el currículum del músico, desde mi punto de vista, ¿no? El currículum del músico es todas las veces que vos tocaste, pero también lo hace en la foto, en los videos. Porque eso te hace acordar que mejoraste un poco, que tocaste mal, que tocaste bien. Te hace darte cuenta de qué tenés que revisar para mejorar todo eso. La historia está plagada de indicios que nos muestran que los grandes artistas fueron autodidactas. Obviamente, tampoco podemos dejar de lado a aquellos a quienes asistieron a un conservatorio o a un instituto musical. Pero el carácter musical se adquiere solo. Solo el artista y su instrumento. Bueno, me llamo Jorge. En realidad todos me dicen quejo y soy bajista en el quejoso. Hola, soy Rubén Joffredizu, teclavista de piloto y bueno, músico y productor musical de acá de San Luis. Yo no tenía batería. Siempre me ha gustado tocar la batería, pero nunca había ido a aprender. Nunca tuve una, nada más que una silla y una bafeta que me había comprado. Pero no, me compré la batería y empecé a tocar. Ahí fui a aprender, estuve seis meses y lo demás lo aprendí solo porque me gusta. Todo de oído porque pone el amor que siente por el instrumento. Sería bueno seguir aprendiendo y que es lo que voy a hacer, seguir enriqueciéndome con la batería. Y bueno, con la que crezca también la banda. Con un tema propio. El primero, el de siempre. Siempre. Hola, soy Diego. Diego Bellis, de Sativa. Sí, con mucho canto. ¡Joder, con eso! Van a conocer un montón de músicos que no todos quieren vivir de la música. Que traten de encontrar un par, de mantenerse, no sé si es dos, si es uno, que sigan para adelante. Que cuando tengan que tomar decisiones, no duden. Porque si ellos siguen el objetivo de vivir de la música, se van a dar cuenta de las decisiones que tienen que tomar. Yo creo que no se vive de la música, se vive para la música. En este momento no. Es muy difícil. Es muy difícil tocar y llenarse de plata tocando acá. De hecho, me parece que hasta es difícil tocar y llenarse de plata acá en Argentina tocando. Creo que está muy... Mucho tiempo fue muy diezmada, muy bastardeada el género rock dentro de lo que es la música. Como que, ah, es rockero o es un pago. Entonces, ese no trabaja. Hace rock, hace música. Y no, es un trabajo que no se ve. Construir un disco, tal, un arquitecto. O sea, hay que medir cada cosa. Uno no mete un arreglo o un efecto para arreglar algo así a lo tonto. O sea, eso se estudia. De hecho, nosotros estudiamos para hacer eso. Y acá en San Luis el hecho de ganar plata por la música está muy difícil. Y sí o sí tienen que conseguir un laburo estable en una fábrica. Muchos se van a una fábrica, otros hacen algo por ahí que les facilite plata. Y la verdad que es difícil decir vivir del rock. Porque la verdad que no... O tenés que irte a Buenos Aires, a las provincias más amenas, a la música. Y... O si no, tenés que irte al país. Y tenés que tener los huevos como para poder irte, ¿no? Decir yo acá me voy, me tomo... No sé. Y tenés que tener... Y tenés que estar todos de acuerdo. Porque uno puede decir, sí, yo quiero irme. Yo por mí tengo unas ganas de irme. A cualquier lado, a tocar. Pero se hace difícil porque yo no soy solo una banda, somos cinco. Y tenemos tres integrantes que están trabajando. Tenemos... Y uno que tiene familia. Y es difícil. Es difícil, la verdad. Cuando tenés hijos o tenés responsabilidad que cumplir, se hace difícil. No, para mí no. Yo creo que nosotros debemos ir a la música por el hecho mismo del tema de las entradas. Te notaba muy barata. Y tampoco tenés muchos lugares para tocar en la calle, o sea. Si el único lugar donde tenés para tocar rock, o tenés para tocar tu tema, es Panacea. Y los otros lugares, no, 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 o sea. Por ahí nos quieren invitar, o quieren hacer algo parecido. Pero en realidad, ellos piensan que es un negocio. Cuando en realidad no es un negocio. Esto es cultura. La cultura no se negocia. Vos con la cultura, bueno, después podés hacer un show. Que podés ir bien, podés pagar el sonido, pagar las luces, armar un buen espectáculo. Pero no vamos a ganar plata. Y eso sería una cuestión de trabajarlo. Pero es una cuestión más en conjunto de todas las bandas, también de todos los locales que haya. La discusión, hasta el gobierno mismo. Porque es importante que el gobierno marque una discusión para todas las bandas. La música, el rock de San Luis, ya que tenemos una diversidad amplia en bandas. Tenemos casi 1200 bandas en San Luis. Y es muchísimo para la cantidad de población que tenemos. En sí hay muchos toques. Todos los fines de semana, semanas, hay toques en San Luis. Pero no ves tanta cantidad de gente que asista. Y lo importante es que la gente se anime. Obviamente podemos encontrar en cada persona una concepción diferente del rock. Algunos mencionarán la definición del diccionario. En mi caso, creo que no lo haría. Y también puede predecirse que muchos artistas dejarían cualquier actividad para dedicarse exclusivamente al rock. Pero eso no responde a mi pregunta. O sí. Qué buena pregunta. La música es algo espectacular. Claro, es lo esencial que tiene todo ser humano para poder salir de esos bailes sentimentales que tiene uno, que trae más humor. Escuchar la música que te gusta, sinceramente. También tocarse el instrumento que te gusta. Yo estoy mal, toca batería. O toca canto, que es otra cosa que me gusta hacer en allá. Y bueno, creo que la música para todo el mundo, si o no existiría, no sería lo mismo. Yo estoy en un ruido o ya en el mismo ruido de la calle que te llevo a hacer música. Y es un momento. El sentimiento, el poder, todo, todo. La verdad es que no hay palabras para definir lo que hay en la música. Lo que amo. O sea, es como si fuera... Mi vida es igual a música, es lo mismo. Y lo que hago diariamente y lo que siento, todo el tiempo. Desde que me levanto hasta que me voy a dormir, como te decía. Para mí, hasta un ruido de la calle es música. Y haces música con eso. Eso es la música. Nosotros creemos que la música es lo más lindo que hay en la vida. Nos llena el alma, nos hace ser buenas personas. Porque no es ser buenas personas, sino que crecer como personas. Con errores, con todo. Pero la música hace eso también. Es una cuestión de cultura también. Y se activa, creo que es el eje de nuestra vida en un montón de sentidos. Es lo que queremos para nuestra vida, para la gente que amamos. Pero básicamente para mí pasa por la gente. O sea, las bandas van a vivir o sobrevivir con la gente. Es la gente la que tiene que apoyar a las bandas. O sea, somos nosotros los que tenemos que apoyar. El aplauso de una persona, el abrazo de otra, y ver que le llegó el mensaje a otra persona que uno ha hecho, por medio de la música eso genera otras cosas. O sea, la gente en la calle a eso lo ve. La música hace una identidad de una persona. Y creo que a nosotros nos identifica mucho la música. Nos gusta sentirnos identificados por la música. Una identidad. Es parte de lo que queremos. Lo más lindo que hay en la vida, creo. Podemos dejar a luz ciertas cosas. Creo que las conclusiones se muestran solas o que cada uno, con su espíritu artístico, pueda amasar algo. Lo cierto es que no podemos...